Hola que tal guerreros bienvenidos a un nuevo video de su canal UMEX y el día de hoy como se pueden dar cuenta tengo una nueva imagen de perfil en mi cuenta la verdad es que está bastante cool el día de hoy les voy a decir como puedes obtenerla nos vamos a ir al apartado de misiones diarias y aquí encontraremos esta misión que se llama fiesta de pool con partículas Pym la verdad es que es una misión muy divertida puedes obtener orbes de vida, resurrectores y oro así que sin más vamos a la misión aquí no hay nodos complicados y tampoco requieres de personajes con demasiada potencia para superar esta misión lo divertido es que todos los enemigos a los que nos enfrentamos tienen esa cabeza gigante es algo muy curioso también bastante divertido la verdad es que no cuesta nada pasar esta misión y vas a obtener muy buenos recursos además de esa imagen exclusiva es algo que le da un toque especial a tu perfil y además estos recursos si son muy importantes sobre todo los resurrectores y así como también los orbes de vida ya que a veces si llega a ser bastante caro conseguirlos pero en esta ocasión llega esta misión la verdad es que es una misión random la vamos a pasar de una manera bastante rápida si se dan cuenta yo si llevo a personajes con potencia alta para traerles este video que es realmente corto pero también creo que es importante que ustedes conozcan y sepan a qué se van a enfrentar como se los dije no es necesario que lleves un equipo tan alto en potencia si se dan cuenta nos estamos enfrentando a rivales de 1200 de potencia no es nada complejo cualquier aspirante puede jugar esta misión y obtener los recursos que ya verán al final de este video ahora vamos contra dormammu también me sirvió esta misión diaria para probar a mis campeones únicamente con un golpe fuerte de corvus o de ghost rider cósmico era suficiente para derrotarlos aquí decidí cambiar llevé a yellow jacket como ya lo saben yellow jacket también obtuvo una mejora este campeón recientemente obtuvo un buff entonces tiene nuevas habilidades sería bueno también probarlo este campeón aunque no lo crean si es significativo en marvel contest of champions porque para convertirte en leyenda es importante que lleves a un antman además de un yellow jacket en tu equipo para aumentar la potencia de tus luchadores entonces aunque parezca que no este yellow jacket también tiene su protagonismo algo curioso es que el único personaje que no tiene la cabeza gigante en esta misión es misterio quizá ahí fue un error de la misión algo curioso pero todos los demás personajes a los que te enfrentes guerrero van a tener esta cabeza gigante la verdad es que se ve bastante chistoso muy divertido me gustó esta misión sirve para desestresarte de todas esas misiones que son más complejas con nodos aún más difíciles entonces es algo divertido me gusta me gusta este tipo de dinámicas que nos trae kabam además de que se pues si se hizo cierta polémica porque pensaban que era un error del juego pero no obviamente esta misión va con todo el propósito de que los enemigos a los que nos enfrentemos tengan esta cabezota entonces guerreros espero que les haya gustado mucho este vídeo no olviden suscribirse dejarme su like en este vídeo el último vídeo fue sobre cómo derrotar a man gog en el nivel de grado dios en el guantelete de odin con electro también si gustan pueden ir a revisarlo ya se viene la actualización de abril con cosas muy interesantes así que que les parece también vamos hablando un poco de todo esto tenemos como los nuevos personajes a jabari panther que es una una personaje del universo de black panther también tenemos a silver centurion que es una de las armaduras de iron man de todo el del universo de iron man y por último tenemos a la tía may heraldo de galactus ya lo sé que puede sonar algo extraño pero si así es guerros llega la tía may la de spider man como heraldo de galactus obviamente esto es una parte de la historia de los cómics de marvel si es algo que quizá pasó en algún momento entonces ese personaje yo les diría que de los tres es el más curioso además de que muy pocas veces es más yo no recuerdo una vez anterior en la que se hayan presentado tres campeones por mes entonces es algo nuevo dentro de marvel contest of champions si me estoy equivocando díganmelo guerreros yo llevo ya un buen tiempo jugando marvel contest of champions alrededor de cuatro años pero no recuerdo alguna otra ocasión en la que se hayan presentado tres campeones de golpe algo que ha sido muy constante en el juego ha sido presentar a dos nuevos personajes por mes no a tres así que yo les diría que de los tres entonces la que más me llama la atención y la que se dio a conocer al último fue la tía may heraldo de galactus esta es una campeona que está completamente en un color dorado así que bueno eso es muy interesante ya estamos aquí terminando esta misión contra doctor doom y su cabeza gigante así que bueno vamos a ver qué recursos obtenemos como se los dije obtenemos iso oro resurrectores orbes de vida y una imagen de perfil exclusiva así que guerreros sin más por el momento espero que les haya gustado mucho el vídeo que tengan un excelente día que se encuentren muy bien hasta la próxima más